¿Cuál es su nombre señora? Soy Bruna Serna Hernández Él es su hijo Él es mi hijo ¿Con qué problema nació? Él nació según con síndrome de edad Pero él andaba bien, él veía bien todo Nomás que después se le complicó Porque no lo aguantaba Y usted es la única que lo cuida Yo soy la única Vemos que tiene unas cicatrices Miren, es cuando le digo que Miren, gritaban Miren, gritaban Y luego, miren, se estiraban Se estiraban así Y aquí en todo el rancho lo veían Entonces, mi hija habló con el psiquiatra Y le pidió para A ver si le daba para tranquilizarlo Y sí, me mandó una receta Y ahorita le estamos comprando las pastillas Entonces, él con las uñas se agregó Miren, cuando se ponía malo, miren, así se encajaba en los dedos Y ya no le salió cabello Y todavía, miren, no me acuerdo qué día se lastimó Tenía sangrado Y los dos lados Yo soy diabética Y estoy mala del corazón A veces me canso mucho cuando lo baño Y todo me canso porque siento que ya mi corazón me va a fallar Pero gracias a Dios aquí estoy ¿Cómo se llama su hijo? Se llama José Carlos Porque nació el 19 de marzo ¿Usa pañal su hijo? Sí, pañal Pañal le tengo que estar comprando ¿En qué es lo que más batalla con él? En lo que batallo con él En que hay noches que se me pone malo No duerme, no duerme Y no me deja dormir ¿Qué hace? Llora Despacio, pero anda llorando Pero lo que le han valido son las pastillas ¿Cuánto le cuestan las pastillas? Las pastillas o la enzafina me cuestan casi 200 pesos Cada cajita y trae 14 pastillas Él no habla No habla Él no habla ¿Y por qué razón quedó ciego? Él, él se sacó, se aplanaba Cuando se ponía malo, se aplanaba aquí y se aplanaba Y todavía hay veces, todavía Se metía el dedo este Se lo encajaba en los ojos y se perdió la vista No pudimos hacer nada Yo y mi esposo, ¿qué hacían? Le borríamos las manos para que no se siguiera lastimando A mí no le valía Con los dientes se zafaba Un buen batallazo Bueno, pues ya mi esposo ya se fue a descansar Pero ahora que me quedó todo el trabajo a mí ¿Hace qué tiempo que perdió la vista? Tiene como unos 10 años ¿Cuando perdió la vista lo llevaron al doctor? No, a ningún lado A ningún lado lo llevamos Simplemente perdió la vista y ya No lo pudimos sacar Pues ya él, ya también ya estaba grande Y luego yo también Cuando veía Él, sí, caminaba y todo Sí, él jugaba Lo que yo les platico a unas personas Él jugaba, él jugaba La pelota Porque le deben comprar una pelota Él jugaba Y yo le tenía que cerrar aquí a puertas Porque aventaba la pelota Y se le iba para afuera Y así Pero ya después Mira, ya empezó A gritar Y a gritar Y a gritar Y ya no los aportaban Y duró mucho tiempo Cuando él nació ¿Usted no sabía que tenía el problema del síndrome? No, no sabía Porque ya ve que antes Bueno, nosotros aquí en las comunidades No son muy ¿Cómo le diré? O ahorita ya Se hacen el ultrasonido Y ya saben cómo viene su bebé Pero antes nosotros no No Así, nada más ¿Cuántos hijos tuvo usted? Uy, yo tengo bastantes Estuve como diez Con él ¿Cómo se llama ella? Se llama Marisela 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 Hernández O sea que Ella empezó de niña Empezó de cinco años Cuando le dio Según me dijeron Que era fiebre reumática Ajá Pero después Según se le complicó Se le hizo artritis De la cual ahorita Me dicen que ya ahorita Ya no Porque tiene muchos años Que está así ¿Qué problema tienes Marisela? Artritis reumatoide Me dijo el doctor No puedes caminar No No puedo Me duele mucho la rodilla Ajá No duele ni Caminas con ayuda De dos muletas Sí Ajá Supongo que para ti es triste No poder caminar Si es triste Yo a veces me pongo triste Si pudieras pedirle un deseo a Dios ¿Qué deseo le pedirías Marisela? Que me dé la sanidad Que me sane Para que lo pueda Pues ser feliz Porque yo no soy feliz Quisieras hacer muchas cosas Sí ¿Qué es lo que más quisieras hacer Si tuvieras Total salud? Puedo trabajar Para poder ayudar A mi hermano Es muy triste Es muy triste También ver a tu hermano En esas condiciones Puedo Te ayuda a tu mamá Sí Mi mamá me ayuda ¿Y qué es lo que haces Durante todo el día Marisela Aquí? Platícame Yo Dice que te levantas Yo así como ve Yo coso Ajá Ajá Yo tengo mi costura Ella cosen Y este Y también batallo ya para coser Pero Como yo tengo que hacerme Las faldas Las blusas Tú te las haces Sí Y este Ya no veo bien Para ponerle alido a la aguja Oye pero ha de ser Bien complicado para ti Este Poder coser tu ropa Porque veo que no puedes dolar los dedos Sí Es una gran hazaña para ti Pero lo logras Sí Gracias a Dios Sí Lo logro ¿Te duele mucho ahí? Sí Le dije que padezco mucho de mareos Cuando me levanto en la mañana Me llama mucho la atención Todo el daño que se ocasiona De la cabeza No Si usted era a veces Sí Le choleaba la sangre Y yo le limpiaba Le lavaba la cara Porque le bañaba de sangre Todo Todo se embarraba de sangre Y yo pues como pude Y yo y su papá Porque todavía estaba él Lo lidiábamos Le lavábamos Le curábamos Pero no le valía nada Porque mire Encajaba los dedos Y nunca le podía sanar Hasta que le empezamos a dar las pastillas Que le digo Le llaman o lanzacón Con esa ya dejó un poco Compra pañales Sí Pañales no le pueden hacer falta Apoyo de mis hijos Pues no tengo Pues es muy complicado para usted No nada más es su hijo Sino también su hija Sí Usted tiene que cuidar a los dos A los dos cuido A los dos Sí A él Para bañarlo Lo tengo que sacar Y como no puede caminar muy bien Yo ahí tengo que ir Despacio Despacio Ya lo baño igual Mi hija también A mi hija Yo la voy a bañar Yo la Todo yo le hago Doña Bruna Dios no lo quiera El día que Que usted falte Ábre Eso es lo que yo Me preocupo Porque como yo estoy mala Del corazón Cualquier cosa Siento que ya La cuenta que ya Voy a A caer Pero Dios me sostiene Él me ha dado Las fuerzas Porque hasta ahorita Sola Me la he pasado Más de un año Un año Tres meses ¿De qué falleció su esposo? Él falleció de cáncer También una hija Que tuve Al mes que había fallecido Mi hija Falleció él Al mes Y unos cuantos días ¿Cáncer de qué? A ella A él A él A él Pues cáncer No sé Un cáncer que le dio En el estómago Un tumor Canceroso Pero cuando se lo detectaron Porque le hicieron Un estudio Lo tenía encapsulado Porque él dijo Que lo llevaran Para que le hicieran El estudio Lo llevaron A hacerle el estudio Y ya le dijeron Estábamos todo licuado Pero mire Ya no pudo bajar Su estómago Ya no recibió nada Ya el tumor Ya le invadió Hacia la garganta Hacia la garganta Si el tumor Yo de plano Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Y me pongo mala También a veces Por lo mismo Yo me pongo mala Hay veces Por la diabetes Y luego la presión Tengo presión alta Corazón No Se siente cansada Ajá Muy cansada Muy cansada Me siento Hay veces Ya no puedo ni caminar A veces voy a la tienda Y para subir Esa subida Vengo que siento Que ya Y me empieza a doler aquí Me duele Como si fueran las anquinas Ajá Y así Pues así Lo estoy pasando Lo estamos pasando Y qué es lo que más requiere ahorita De Qué necesidad tiene En cuanto a gastos Se refiere A gastos Pues en cuanto a la alimentación Porque en lo que el gobierno me da No me alcanza No me alcanza Ya que tengo que pagar El recibo de la luz Ya que tengo que pagar Este Tengo que comprar Maíz Ahorita el maíz Se me puso caro Ya Acabo de comprar Le digo a mi hija Voy a adelantarle Voy a comprar Un costal de maíz Porque se va a poner Más caro Me costó 350 Más la traída 60 Casi los 500 Tengo que comprar gas También Ahorita el gas Andra Casi en 700 pesos Su hijo ¿Cuántos años tiene? 34 34 A él no le gusta traer ropa Así camisa Se la saca Estando despierto Se quita menos la ropa Porque trae pañal Me dio gusto visitarla Y al mismo tiempo Comprendo su gran necesidad La tristeza que los embarga La tristeza que los rodea La dificultad para salir adelante Un gran desafío de la vida Y la intención de nosotros Siempre es apoyar Aunque sea con un granito de arena Pero siempre Brindarles Está muy bien Gracias Gracias Y en este momento Le voy a entregar La cantidad de 3 mil pesos Muchas gracias Para que usted se ayude Muchas gracias Que Dios me los guarde Gracias El trabajo que ando haciendo Que él tenga cuidado Muchas gracias Gracias Que Dios me los guarde El que quiera que haya Dios los proteja De toda madre De toda mi familia Es que Como le digo yo Yo Lo necesito Pero yo nunca había pensado Que ustedes vinieran a llegar Por aquí Gracias a Dios A ustedes Ustedes que se han esforzado Por andar Por los lugares Donde hay Claro No pues abuelita De verdad que me da mucho gusto Estar aquí Ay que bueno Que bueno Que Dios Y espero regresar pronto Para seguirles brindando Un poquito de ayuda Gracias Muchas gracias Que Dios los proteja Gracias Gracias ¿Qué te parece la ayuda Miren y gracias a Dios Yo aprendí a leer Aquí en la casa ¿Aprendiste? ¿Se esforzó? Porque tiene Que yo sentía que quería Aprender a leer Y mira ¿Y qué es lo que lees Maicel? Pues yo La Biblia Y así Cualquier libro Revista Periódico Pero ahorita se te dificulta Se me dificulta Para ver la letra La veo borrosa Y en parte Nomás veo rayos Así Sí Ya no ve Ya no ve bien Y así me fuiste Que no Le digo que no vaya a quedarse Completamente Porque yo también Ya no veo bien Ya no veo bien Pero yo con la diabetes Y luego la edad Que tengo Te forzas para coser Sí La ropa Porque pues tú Tú te haces la ropa Sí Yo Las faldas Las blusas Muchas veces Tenemos necesidad Pero nadie se da cuenta Ajá Y por eso Pues yo le doy Gracias a Dios Y a ustedes Y le pido mucho a Dios Y le voy a seguir pidiendo a Dios Por ustedes Muchísimas gracias Para que Dios Me los proteja Donde quiera que ande Gracias Ustedes andan haciendo el bien Ustedes andan haciendo el bien Me da mucho gusto Escuchar su bonito agradecimiento Y sus bonitos deseos Sí Ándale Cuídense que esté muy bien Ándale Sí Que Dios me lo bendiga Nos vemos Nos vemos Que estén bien Dios me lo bendiga Gracias Gracias Que estén muy bien Gracias 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 Gracias